De Etín Ponce, mi padre y el general. El 1 de julio de 1974, lunes triste si los hubo, cuando María Estela Martínez, en ejercicio de la presidencia de la nación, anunció el fallecimiento del teniente general Juan Domingo Perón, una extensa herida desgarró los sufridos corazones de millones de mujeres y hombres de trabajo. Cuando recibí aquella infausta noticia, hacía unos pocos meses que yo había entrado a trabajar en la gran empresa láctea argentina, tal como proclamaba aquel eslogan de época para referirse a Sancor, Cooperativas Unidas Limitada. El pueblo trabajador no lloraba entonces porque había muerto un presidente, era mucho más que eso. Intuían, sabían que desgraciadamente estaban asistiendo a los funerales de un sueño que quedaría inconcluso, la instalación definitiva de un orden social más justo. Recuerdo que instintivamente me vino a la memoria aquello que Juan José Castelli, con la lengua destruida por el cáncer, escribió en 1813 desde la cárcel, «Si ves al futuro, dile que no venga». Lamentablemente tal premonición se iba a cumplir ya que dos años más tarde se instalaría en esta patria la dictadura cívico-militar más sangrienta y atroz que azotara a la Argentina. Aquella dictadura diezmó a toda una generación. A veces me pregunto si este país de nuestros días sería igual si a este árbol no le hubiesen podado sus mejores retonios. Aquel terrorismo de Estado le mutiló las alas al negrito Navarro, al archi Gastaldo y a Fernando Abasto, compañeros de niñez y juventud que supieron gestar sus sueños en las entonces polvorientas calles de Sunchales, nuestro pago chico de Santa Fe. Aquel mismo terrorismo de Estado que arrancó del seno de nuestra familia a pocha, secuestrada en Villa Constitución el 10 de octubre de 1976 y asesinada por las mismas fuerzas armadas que la habían secuestrado. Pesaba sobre todos ellos un peligroso cargo, sospechosos de soñar con un país para todos. Todo esto llegaría después de la muerte de Perón. Por eso digo que tal vez el pueblo intuía lo que iba a pasar luego de la partida del viejo líder. Más de 130.000 almas pudieron verlo durante el velorio en el Congreso de la Nación y más de un millón no alcanzaron a ingresar al recinto para darle el último adiós. Una fría y fina llovizna que descendía desde el brumoso cielo porteño se confundía con las perlas salobres y acuosas que bajaban de las mejillas dolientes de aquellas cabecitas negras que apiñadas en la avenida Callao y del Libertador acompañaron en silencio y con dolor el paso del cortejo fúnebre. El mundo lo despidió con respeto y admiración. Quizá por el tipo de tribuna desde donde provenían los mensajes sea útil recordar a manera de ejemplo lo que manifestaban las crónicas de algunos de ellos. The Washington Post de Estados Unidos decía Perón dirigió en la década de los años 40 una transformación social en la Argentina que al contrario de muchos movimientos latinoamericanos puede ser descripto como revolución. Por su parte, el Tempo de Italia manifestaba Perón inició en Argentina un experimento político y social del justicialismo que sobre todo cuando se lo juzgue teniendo en cuenta el ambiente en el que fue realizado las dificultades que se le opusieron y los enemigos que tenían interés en hacerlo fracasar no podrá dejar de ser considerado como una etapa de progreso social de América Latina. Pero más allá de recordar lo que fue la desaparición física de Perón y lo que significó su partida Permítaseme la oportunidad de tratar de explicar la relación que muchas veces une a una clase social en este caso a la de los trabajadores y las trabajadoras con determinada línea de pensamiento político. Espero que se me consienta entonces contar lo siguiente De pequeño yo observaba como mi padre de vez en cuando sacaba de un cajón un escudito con la cara de un hombre sonriente y una vieja libreta que el tiempo barnizó con tintura de nostalgia Con recelo primero se aseguraba que la ventana de la modesta casa familiar estuviera cerrada para luego tomar el escudo con una mano y con la otra proceder a ojear aquella libreta Con los años supe que el hombre del escudo era Juan Domingo Perón y que la libreta entre otras cosas contenía las 20 verdades peronistas y la letra de la marcha peronista Supe también entonces que el general había sido derrocado por un golpe de estado que estaba prohibido y que por eso mi padre escondía esos símbolos Eran tiempos posteriores a la revolución fusiladora Atrás habían quedado los bombardeos a Plaza de Mayo los fusilamientos de José León Suárez Cayó Perón y con su caída sobrevendría una etapa de ataques No sólo contra las conquistas obreras, populares y democráticas sino también contra todos aquellos que simpatizaran con el gobierno derrocado Parte de la curia había sido impulsora de una amplia coalición opositora que agrupaba a los partidos políticos pseudo-democráticos incluidos la democracia cristiana fundada en julio de 1954 y hasta socialistas y comunistas se encolumnaron detrás de los poderes económicos que propiciaron el golpe Con el tiempo comprendí que lo que hacía mi padre era esconderse cuando tomaba contacto con los símbolos del peronismo para no sufrir las consecuencias a las que estaría expuesto si el antiperonismo se enteraba del pensamiento político partidario que él profesaba Un par de sus amigos habían caído presos siendo salvajemente golpeados por haber dicho en voz alta luego de unas copas de vino ¡Viva Perón! Así que inferí que mi progenitor interpretaba que no era cosa de suicidarse por suicidarse sino que eran momentos de obrar inteligentemente Yo andaría por los 14 años cuando un día le pregunté ¿Por qué era peronista? En ese momento él dejó de lado lo que estaba haciendo y quizá un poco sorprendido por mi pregunta me miró y me dijo porque Perón creó la indemnización por despido ¿Sabés que antes nos echaban como a perros? Con Perón comenzamos a cobrar el aguinaldo empezamos a tener vacaciones pagas y a partir de su gobierno todos los trabajadores pueden jubilarse y agregó No sé si vos sabés de qué se trata pero Perón puso en marcha el estatuto del peón rural los convenios colectivos de trabajo para que nadie te pague lo que se le dé la gana y también creó la ley de accidentes de trabajo Tomó aire, papá y gesticulando me manifestó Todas estas cosas los trabajadores no las teníamos antes de que el general fuera presidente Mi padre mi padre iba a reiniciar lo que estaba haciendo pero antes volvió sobre sus pasos me miró a los ojos y me acuerdo que me dijo un trabajador que no es peronista es una persona desagradecida, hijo No le contesté Solo recuerdo que lo miré con ternura y comprendí su desaliento y sobre todo su impotencia Espero que usted sepa comprenderme desde aquel momento Yo también soy peronista He leído un bello relato de Etín Ponce se llama Mi padre y el general